Hola familia Bienvenidos a En el video de hoy hemos venido a un parque A un parque muy especial, mirad Es el parque de Naruto y Boruto De Chinchan Dragon Quest Y Godzilla Aquí tenemos una tienda de souvenirs que luego vendremos Yo quiero un Godzilla No, no, ya empezamos Esto es un infierno Leo, ¿ves todo eso de allí? Sí Pues todo lo que baña la luz Sí, papá Pues todo esto antes era campo, todo Todo era campo Van a jugar esto de aquí Uy, que se la tira Que le dan la cabeza Cuidado, que nos matan Parecían unos profesionales, pero casi nos escalabran Uy, me parece que es la primera vez que tiran un frisbee Uy, un poco más para la izquierda Estás desviado Muy bien, chavales, ahí hay que practicar un poco más Con sacrificio y esfuerzo Quizás algún día os vaya medio recto No, ya, un castillo de Dragon Quest Aquí tenemos la zona de Godzilla Con tiendas Está todo vallado para que no escape Godzilla ¿Qué es eso? Godzilla grande Ahí hay otro Uy, ojo A ver que ya nos estamos perdiendo Ya estamos dando vueltas Bueno, Leo está con el mapa Dice que es por aquí Vamos a seguirlo Y si no, por lo menos acabarán cansados el día Vaya tobogán ¡Guau! ¡Es para aquí! ¡Hemos llegado al Naruto! ¿Quién es este? Mira allá ¿Pero dónde vas? Es por aquí Esperad, que he visto un bosque de bambú Madre mía, qué pedazo de bambú Mirad Vaya troncacos que tiene en el bambú este, ¿eh? ¡Guau! Esto se lo comen los pandas Que no me salga por aquí un panda Y me ataque Es chulo, chulo, bonito, ¿eh? Es difícil andar entre las cañas de bambú Pero es un bosque muy chulo Que es que ha sido ese ruido He escuchado un ruido ¡Uy, uu, 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 uu! ¡Vámonos de aquí! Siempre me meto en lío Muy bonito Pero no es muy seguro ¡Corre, Brunito, corre! ¡Corre, que viene un bicho! ¡Corre, corre! ¡Hemos llegado a Konoha! Ok, ok ¡Arigato! Las entradas de los cuatro Porque Brunito no paga Nos ha costado ciento... ¡117! ¡117! ¡117 euros! Como adulto ya Pero mirad todo lo que nos ha enviado aquí Nos ha encargado con un montón de cosas ¿Te das cuenta de cosas? Esto no sé lo que es Esos son unas cartas que les han dado, ¿no? Las cartas son cartas Aquí hay unos pergaminos ¡Hay que hacer unas misiones! ¡No, no, no, son las misiones también! ¡Uuuu! Nos han dado unos sobrecitos que llevan... ¡Oh! ¡Pain! ¡Pain! Son personajes Son pines y te los puedes enganchar en la camiseta Este me encanta el paint A ver cómo te quedan ¡Diara! Pedazo de escultura tallada en piedra, ¿eh? Pero piedra auténtica, auténtica En estas bolsitas tenemos los pergaminos Tenemos dos El de Naruto y el de Boruto A ver, a ver... ¿Alguien se entera? No No A ver... Vale, estamos justo aquí Tenemos que entrar por esa entrada ¿Cómo vamos para allá? Aquí tenemos cómo se hacen los jutsus El chidori lo sabe el Miguel El chidori, ¿no? Me sé la bola de fuego, aguantad Ah, la bola de fuego Hace mucho que no lo hago, ¿eh? ¡Guau! Esto de aquí es un laberinto de tres pisos Vamos para adentro ¿Se puede pasar? Sí, gracias Es el Sasuke de Mayor Vale, hay que colocar los sellos, ¿no? Sí Ahí, aprieta Entramos al laberinto Bueno, entramos al laberinto ¿Esto qué es? Tendremos que ir traduciéndonos ¿Qué pone? Que como salgamos del laberinto Ya no podemos volver a entrar Hay que pasar por ahí Venga, va ¡Vamos! ¡Arriba! Que no es por aquí ¿Qué es por el otro? ¿Pero si por el otro? ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? ¿Por ahí? Ah, vale Claro ¡Ah, sí! Aquí tenemos un sello Vale, pues ella ¡Venga! Venga el sello, que hay cola Por aquí, chicos Uy, aquí hay unos grifos o algo ¡Ah! Creo que esto es la puerta para ir arriba ¿Sí? Sí, hay que poner los... La combinación Esto se hace así, a la antigua ¿Estás escuchando? Ahí, ahí, ahí Mira a ver si se abre No se abre Eso que no es por aquí ¡Cachán! Una puerta Pues eso se avisa que hay puertas ¡Para abajo, para abajo, para abajo! ¿Y dónde va? Claro, como él cabe por ahí Que por ahí no es Brumito se quería colar por ahí abajo ¿Qué hay aquí? Cuidado, cuidado ¿Qué es esto? ¿Una disco? ¡Vaya! Así Hay que hacer la nueva forma ¡Oh, está abierto! ¡Ey, sí, se ha abierto! ¡Qué chulo! ¡Qué pasada, ¿no? ¡Ah! ¡Otro sello! ¡Otro sello! ¡Venga, a sellar, a sellar! La siguiente forma Continuamos ¡Uuuh! ¡Aquí hay papeles explosivos! Pues no vayas, si se explotan Que no explotan Abre la puerta esa ¡Ah! ¡Esto es lo de los pobres! Vamos al siguiente piso Vale, no piséis los pinchos, ¿eh? Que os haréis daño ¡Cuidado! Este es muy raro Que se haya demasiado La se haya en 3D ¡Jajaja! Bien, chaval A ver, que aquí hay que agacharse Me va a doler la espalda hoy ¿Ahí hay otro sello? ¡Ahí hay una puerta! ¡Esto es complicado! ¡Para aquí! ¡Uuuh! Aquí hay otro de hacer el símbolo este ¿Así? Eh... ¿Así? 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 ¡Venga, que me consigues! ¡Así! ¡Vamos! ¡Vamos! Brunito está súper emocionado Míralo, va el primero ahí dirigiendo Es puja para afuera No, ni para adentro ni para afuera Es para abajo hay que bajar Para luego subir No lo entiendo ¡Venga, Bruno! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Sí que puede! ¡Coge carrerilla! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Echa los pies para arriba! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y ahora la rampa! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es esto? Pero aquí es... Ya se han flipado Ya se han flipado Esto es chulo ¿Cómo subimos aquí? ¿Pero qué nos quieren matar? Mira al Bruno Corre, espire, hermano Vamos, mamá ¿Qué tú puedes? Hay que hacer por los niños De verdad, ¿eh, macho? Estábamos intentando abrir la puerta Pero es que es por debajo Es media puerta Tira, Bruno, pasa ¡Ay, qué granujas que son! Es que si ponen esto aquí Tienen bisagras como de puerta entera Pero se abre solo media La ginata ¡Ginata! Y la hija ¡Ya solo faltan tres! Hay dos más, papá Cinco Vamos, va Mira 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 para allí, va Mira La próxima vez os subís vosotros Yo espero ahora ¡Aquí abajo! No, no, tiene que ser por aquí ¡Es por abajo! Pero si hay unas escaleras ahí Pero estáis locos Pero si por aquí se puede pasar ¡No se puede! ¡Esto es peligroso! A ver, que no No se puede pasar por ahí Esto me recuerda a alguien Sí Cuidado, no salga por ahí ¡Veis! ¡Es por aquí! ¡No, qué bojo, qué bojo! Cuidado por ahí Mira, a ver Agárrate fuerte a mi cuello Fuerte Ahí, muy bien Ya me podéis cuidar cuando sea viejita, ¿eh? Porque de verdad lo que hay que hacer es por vosotros ¡Aquí hay unas patatas! ¡Oh, patatas! ¡Las patatas del chogui! No se las toques, que si no el chogui se afaga Eso a mitad del camino no es buena idea, ¿eh? ¡Hombre! Venga, aquí por las cuerdas ¡No hay que tocar las cuerdas! ¡No hay que tocarlas! ¡Menos mal! ¡No hay que tocar las cuerdas! ¡Sí! ¡Qué canta! ¡Me han regalado! ¡Me he entrenado! ¡Menos mal que subimos al tercer piso ya! A ver si se acaba ya esto Bueno, tenemos otro sello aquí ¿Dónde vas, Bruno? ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Es por arriba! ¡No va a ser por arriba! ¡Monillo! Ya hemos completado todos los sellos y tenemos que ir para la puerta final ¿Sin tocar el suelo o qué? El invento Me he quedado aquí De aquí ya no pasa De aquí ya no pasa Mira, atascado Llama a los bomberos ¡Venga, Bruno! Que tú puedes Ayúdame un poco, ¿no, Bruno? Dale un besito al papá que tenga fuerza ¡Ah, bien! ¡Madre mía! A ver a coscoleta ¡A caballito! Bueno, ahora sí, ahora sí Ya hemos salido, ¿no? Habrá un ascensor Por aquí, por aquí, casi, vamos ¡Bien! ¡Mira quién nos habla! ¡Mira quién hay! ¡Uy! ¡Naruto! ¡Te está diciendo que muchas felicidades! ¡Y ahora te va a invitar a comer! ¡Espera, espera, espera! ¿Hay que bajar por ahí? Sí ¿Por qué hay que bajar por ahí? ¿No hay un ascensor? Eso está muy oscuro ¿Qué? ¿Qué? Un poco oscuro el que está, ¿eh? ¡Los caballeros primeros! ¡Que se ha ido! ¡Que se ha tirado ya! ¡Bienito! ¿Tú vienes conmigo? ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Aparta que voy! ¡Uy! ¡Eso quiero! Ahora hemos conseguido unas pulseritas súper chulas, ¿eh? Venga, una para cada uno ¡Pulserita malona! ¡Uy! ¡Mira qué camino más chulo tenemos aquí! Muy chulo y tal pero yo quiero comer tengo hambre Siguiente pergamino Ah, hay que poner aquí el pergamino y con los palillos se rascan Colocamos aquí el pergamino Así Y pintamos ¡Wow! ¡Qué bonito! Hay que buscar las armas de cada uno La mano de Deiradra Las alas de Conan Y la espada de Kisame Vamos, que hay que buscar estas tres cosas Vale, la mano ya acabo de ver la mano ¡Vaya mano! También la espada de Kisame Que la lleva ese chico de ahí Y las alas de Conan Vale, vale, yo la tengo Es esa de ahí, ¿eh? Es esa Ahí, ahí, ahí La he visto, yo Esa es la rara Esa tienda Y debajo tienen letras, ¿no? Sí Será un código medio raro Vale, tenemos dos sellos Tenemos el de nuestra misión Y el de la misión principal de esta Dime dónde está el restaurante A mí déjame de sellitos Y de cosas de estas Yo tengo hambre Tengo ganas del papel Uy, qué árbol más bonito ¿Cara o los semes raros? Hay que elegir entre los dos sellos ¿Qué es esto? No lo sé, un regalo Pues ábrelo Hay una nube Ah, que ignoremos el mensaje a lo mejor Por eso no hay que ignorarlo Aquí tienen botones Aquí hay unos botones Son los pinceles de Zay ¿Y qué hacemos con los pinceles? A pegarlos Vale, hay algunos que no te dejan Por ejemplo, este de aquí te deja Y hay algo ahí No sé qué es Sí, el símbolo ese que hemos hecho Bueno, con la cámara no se puede ver Pero si levantan la trampilla Ahí en el fondo hay un símbolo Y el símbolo es este Muy atentos porque os van dando las pistas Para que elijáis el símbolo correcto Nosotros hemos elegido un poco Que nos ha dado la gana Uy, la serpiente Vamos a pasar por aquí Hay que pasar por la garganta de la serpiente Sí, es la serpiente del Orochimaru ¿Y eso no es del arabe? Cuidado, Bruno, no te pinches ¿Pero esto qué es? Que ignore es algo de las letras Eso de ahí es nuestra misión La serpiente Te da aire Aquí está el Orochimaru Ahí hay alguien ¿Lo ves, Bruno? Uy, sí Vamos En el suelo hay pisadas Ay, es verdad que hay que Aquí hay que estar muy atento Porque hay pistas por todas partes Hay que elegir uno de estos dos Es este, el 3 en raya No, no, no Porque ahí también está el otro Tenemos 5 pegaminos Vamos a poner uno de cada Y vámonos a comer Estoy buscando pistas No es por nada Pero aquí esta gente come muy pronto, eh Como cierro en cocina Nos quedamos sin comer A ver, es que no me entero Hay que dar la vuelta Hay que escalar hasta arriba Eh, que aquí hay una goma de borrar Por si te equivocas Lanas Se mueve He encontrado una flor Qué bonita Una rosa de colores Eso no es una flor cualquiera, mamá ¿No sabes lo que es? ¿No la reconocéis? No No Ah, la de zombificus Vámonos, cajitos ¡Zombi! ¡Correr! ¡Vámonos! No, si hoy no comemos Ya lo veréis ¡La salida! ¡La salida! Vale, cuando completas el pergamino Puedes entrar aquí Pero no se puede grabar Así que tendréis que venir para verlo Vamos a entrar a la puerta misteriosa Papá, de aquí puedes elegir lo que quieres comer Ya, mira Hay unas cuantas cosas, eh Me sirve cualquier cosa Ramen y hamburguesa, ya está No hay más Ramen y hamburguesa Una hora después ¡Guau! ¡Espectacular! ¡Chulísimo! A mí nos han dado otra pulserita de estas Ahora de color blanco La blanca ¡Chulísimo, eh! Me contaba la historia y tal Y te volvías todo neos No se puede decir Córtalo Que no se puede decir Que tienen que venir a verlo Bueno, mira papá Ya tenemos aquí para poder comer ¡La comida! Son las tres Espero que nos den de comer ¿Dónde está la comida? ¡Que tengo hambre! Cuando suene esto Mira todo lo que nos han dado ¿Tiene la colección? Sí, sí, pero completa, eh Le han dado de todo ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Oh! Mirad qué pinta tiene esto ¡Oh! Pues mirad esto Yo no sé si estará bueno Pero mirad qué bonito es Un crep Buñuelos de pulpo Un crep de buñuelos de pulpo ¡Oh! ¡Te vienen los dangos! ¿Qué son los dangos? Esto es de Monster Hunter La brocheta es esa Y el yakisoba, ¿no? El ramen El ramen yakisoba, dice Madre mía ¿Y esto qué es? Esto es un poquito de arroz ¿Cómo no? Aquí, arroz ¡Me lo llevo! ¡Qué carita! ¿Qué es eso? Pero primero hay que comer, eh ¿Sí? ¡Uh! Esto quema demasiado A ver ¿Está bueno? Sí Y eso es ternera, ¿no? Sí, esto creo que sí No lo sé, creo que sí Sí, eso es ternera Venga, Brunito Tu hamburguesa ¡Muerda! ¿Está buena? Luego tienes postre, eh Voy a probar este rollito De buñuelos De pulpo Y bueno Parece que esto se enrolla así Y se debe comer ¡Mmm! ¡Mmm! A ver ¿Puedo jugar? ¡Mmm! ¡Me ha llevado un buñuelo entero! ¿Está bueno? ¿Te gusta esto? Está muy bueno Brunito quiere probar el arroz Con el alga y todo Vamos a probar este que es diferente Está un poco pegado, eh Pero yo te ayudo Con un cuchillo Está pasto, ¿no? Y Brunito va a probar este granizado Que tiene nada Que tiene de todo Venga ¿Está bueno? No lo cojo ¿No lo coge? No chucla Es que, mira, mira Son como cubitos, ¿no? Azules Como el tropical, ¿no? Algo así Es petaceta Mira, mira como brunque Así Está petando Es el cervecente en la boca Pero es hielo ¿Tú qué haces? Eh, eh, eh Tú Eh No 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 ¿Cómo está, papá? Hombre Tampoco está tan bueno El laberinto ese yo creo que les ha dado Un poquito de hambre A ver, no está mal Pero Pues a ti te ha gustado, ¿verdad? A mí me ha encantado Estoy lleno ¿No es más? No Hora del crepe Es para mí Es para mí, ¿eh? Ey, ey A la boca Ah Que te hagas ¿Cómo está? Que te muere el dedo Bueno ¡Papá, mira la tienda! La tienda No 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 Churaderas, camisetas Uy, ¿qué es esto? Son asqueros, ¿no? Ponchos, son ponchos Con churras, qué churos Vemos aquí metraquilatus Tata, tata Oh, qué chula la tata Peluche El monedero de Naruto Mmm, bolsa de monedero Un power van Figuras Un día Uy, comida para llevar Ramen Galletitas Más comida Unos postres Peluchines Fundas para el móvil Abanicos Familias, pues este ha sido nuestro día en el parque de Naruto en Osaka, Japón Deciros que hay un espectáculo que es a las 7 de la tarde Pero nosotros hemos venido muy pronto y ya estamos muy cansados Así que si lo queréis ver, tendréis que venir a verlo Otra cosa importante, si salís ya no volvéis a entrar porque nos dejan O sea, hacerlo todo en el mismo momento Nosotros vamos a ver el parque de Godzilla Así que si queréis ver el siguiente vídeo No olvidéis darle al link al me gusta y a compartir Adiós Adiós Un tobogán gigante